No, no dejamos una etapa final muy buena, no la dejamos, como uno la esperaba, como la esperábamos, uno se emocionaba a ver la primera rueda que estábamos cuarto, quinto ahí y uno decía que, la lógica decía que tratíamos el reducido, pero bueno, fue así, por diferentes cosas terminamos así y bueno, no se pudo dar una buena imagen. No, no, no se sabría dar explicación, siempre tuvimos partido a uno, a uno partido muy bueno, después caímos totalmente, creo yo, tanto bajamos el nivel tanto como yo, creo, yo soy muy autocrítico y yo sé que soy consciente que bajé el nivel a comparación de la primera rueda, también jugadores muy importantes también y bueno, eso produjeron, nos fuimos bajando así y terminamos, terminamos.